Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Mireia, una mexicana en París y el día de hoy más bien sería una mexicana en México. Les debía yo este video de preguntas y respuestas, así que estoy haciendo una pausa en mis vacaciones para grabarlo y pues para subírselos porque lo prometí dos deuda y pues lo tengo que hacer, ¿no? Ustedes me dejaron algunas preguntas por medio de Instagram y por aquí las voy a contestar. Así que para que no se haga largo, vamos a comenzar. La primera pregunta es de M. Rankin y dice, ¿qué prefieres, frío o calor? ¿Qué prefieres, Mark? ¿Frío o calor? ¿Por qué? Porque, yo no sé, te amo bien el calor. ¡Oh, qué respuesta tan profunda! Yo también prefiero el calor porque siento que entre el calor y el frío hay una diferencia inmensa en cuanto a las vibras. De verdad, los países que son calientes o sobre todo los que están cerca de la playa pero en lugares calientes, la vida siento que es de cierta manera más feliz, la gente está afuera, se sale a convivir con la otra gente. De verdad, la luz del día dura muchísimo, entonces haces muchas actividades en el día, tienes tiempo de trabajar y tienes tiempo de disfrutar. Mientras que si hace frío, de verdad, te la pasas encerrado y lo único que quieres llegar es a tu casa y que nadie te moleste. Más aparte que la luz del día casi no dura, así que definitivamente me voy por el calor. Bueno, desafortunadamente vivimos en un lugar, país frío. ¡Ay, ay, ay! La André Ramón me dice... ¡Hola, Mireia! ¡Hola! Yo siempre he tenido la duda de cómo se comunican Mark y tú. Sé que habla español pero no sé si siempre hablan así o en francés ya que tú lo hablas o inglés porque se conocieron Estados Unidos. ¡Ja, ja, besos! Mark y yo en este momento nos comunicamos entre español y francés, pero diremos que un 80% español y un 20% francés. Al principio, los primeros dos años de la relación o año y medio nos comunicábamos en inglés, pero un día decidimos parar porque no queríamos continuar hablando inglés, un idioma que no era ni el de él ni el mío y no nos representaba. Así que, besos. Lady Juliette López 3 dice... ¿Te regresarías de nuevo a vivir a México? Sí, sí me regresaría. Claro que sí. México es mi país. Lo adoro. Cada vez que vengo aquí me encanta sentir las vibras. De verdad siento que mi vida no está completa ya porque no... ¿Cómo decirlo? Que siempre te va a hacer falta esa parte que está dentro de ti, pero también sé que estamos bien allá y si pienso en un futuro y lo que quiero en un futuro para mí y para nuestros hijos, pues siento que lo obtenemos más estando en Francia. Y estando aquí en México todo es un poquito más complicado, aunque sea una vida, podemos llamarla más feliz. De igual manera, si Mark pudiera vivir en la reunión, él viviría en la reunión. Pero muchas veces no es tan fácil vivir en lo que queremos. Así que, mientras tengamos trabajo, salud y dinero y todo lo necesario para vivir, pues somos felices y intentamos no quejarnos. Nela Cruz 07... Hola, María. ¿Por qué sientes que la playa donde vives ahora no es lo que esperabas? Un día yo estaba en la playa ahí en Montpellier, donde vivo. Bueno, en Palabas, donde vivo. Y estaba tranquilamente reflexionando y me di cuenta que muchos de mis deseos más profundos se me habían cumplido, incluso el vivir en la playa, como ahora lo estamos haciendo. Y no fue una queja en esa reflexión, aunque muchos lo leyeron como queja, sino más bien fue la reflexión de pensar en que hay que tener cuidado en lo que deseamos y cómo lo pedimos al universo, porque las cosas se nos cumplen. Al yo ser mexicana, si yo decía que quería vivir en la playa, pues yo me refería a algo que ya conocía, tipo playas de calor, como el Caribe, como en el Pacífico, no sé, playas con palmeras y todas esas cosas. ¿Por qué yo no conocía las playas frías? Nunca había estado en una. Bueno, en Chicago estaba, pero era el lago, ¿no? Y bueno, me doy cuenta que ahora vivo en una playa, lo cual me gusta, es diferente, la arquitectura es diferente y el estilo de vida cerca de la playa es muy diferente a lo que yo siempre conocí. No es ninguna queja, sino simplemente me di cuenta que mis deseos se me cumplen, pero hay que tener cuidado y atención en cómo los pedimos, porque el universo constantemente te manda lo que tú estás atrayendo. Abra G1 dice, ¿cómo es la comunidad LGBTI en Francia? ¿Cómo lo toman? ¿Es común ver parejas así en la calle? De verdad que sí, sí, es muy común ver parejas gays. De toda esa comunidad es común ver parejas. Por lo menos yo pongo atención y me doy cuenta que sí es común, o sea, no te quiero decir que hay un 50 de la población, pero sí hay bastantes. Y me doy cuenta que en París o Francia la gente es súper individualista, así que lo que tú quieras hacer con tu vida les vale un cacahuate, por lo menos yo así lo percibo. He visto varias parejas dándose besos de la mano, incluso con hijos. Todo el mundo pasa de largo y la verdad es que no ponen atención, no los van a agredir, no mucho menos, por lo menos yo no lo he visto. Es más, te voy a compartir una percepción muy, muy personal que tengo acerca de los franceses y es que la comunidad francesa es muy afeminada y las mujeres son muy masculinas, son como andróginas. Entonces, muchos de los franceses... Mentira. Sí, de verdad, amor. ¿No soy yo afeminino? No, afeminado. No, 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 pero de verdad cuando caminas en París ves muchos chicos y no quiero decir que son gays ni mucho menos, pero todos flaquitos, bien vestidos, con su bolsa, entonces son como muy... Metrosexuales. Pues posiblemente metrosexuales, pero siento que son muy afeminados y de verdad no sabes cuál es gay o no, porque aquí si ves a alguien así como que muy afeminado rápidamente, pues para decirles es gay, ¿no? Allá todo el mundo se viste bien o similar y ya no sabes cuál es cuál, así que a nadie le importa, la verdad. Y, por ejemplo, es común ver hombres que tienen bolsos, que tienen gorritos, que tienen diferentes tipos de accesorios, mientras que aquí creo que si alguien se vistiera así, les echarían mucha carrilla a sus amigos. No sé, eso es lo que tengo que decir acerca de este tema, aunque no conozco muchísimo, ¿sabes? Aracelis Wonderland dice... Hola Mireia, si pudieras hablar a todo el mundo, ¿qué mensaje te gustaría compartir? ¿Qué les dirías? ¿Qué te gustaría que supieran? Hola Araceli, es una pregunta muy, muy profunda, muy buena, gracias por tu pregunta. Híjole, déjame reflexionar un segundo. Marc, si tuvieras algo que decirle al mundo, ¿qué le dirías? Un mensaje que tiene que trascender, un mensaje importante. Tenemos que cuidar de nuestra tierra, de nuestro mundo, tratar de contaminar y amarnos. ¿Amarnos? ¡Guau! Exacto. Los unos a los otros. Exacto. Bueno, es importante lo que es, que se acerca de... En el mundo no hay frontera natural, no hay frontera. Esos son los hombres que hacemos fronteras. También lo sentí cuando nos conocimos tú y yo, que queríamos estar juntos y no podíamos estar juntos simplemente por las fronteras que los hombres habían puesto ahí, ¿no? Qué difícil son las fronteras. Pero yo, yo, ¿qué tendría que decir a este mundo? Ya, después de pensar los cinco minutos o diez tal vez, ya sé lo que... El mensaje que me gustaría decirle a todo el mundo. Y no quiero decir que sea el correcto ni mucho menos. Pero yo, mire, ya se los quiero decir, es que nos preguntemos siempre por qué, por qué, por qué a todo lo que nos han metido en la cabeza. Ahora, lo que crees y lo que te enseñaron no hubiera sido lo mismo si te hubiera tocado nacer en Mongolia. Así que hay que, hay que darnos cuenta que somos solamente un resultado. Entonces, si alguien te dice que es blanco, te tienes que preguntar por qué es blanco y por qué él dice que es blanco y qué es el blanco, ¿no? Hay que cuestionarnos todo el tiempo. Como el hecho de que si tu esposa te dice, no quiero que te pongas este vestido, decir, ¿pero por qué? ¿Por qué no me tengo que poner este vestido que tanto me gusta? O tienes que creer en esto, ¿por qué tengo que creer en eso? ¿Por qué, por qué, por qué? Porque muchas veces abrir los ojos puede ser doloroso, puede causarte estrés, conflicto interno, no lo sé, pero es mejor preguntarnos. No sé, es lo que yo les tendría que decir al mundo. Camila o Yarzo Mellado, ¿piensas tener hijos? Y sí, sí pienso tener hijos, me gustan los niños, soy niñera. Y bueno, sí, sí me gustaría. Uno, dos, máximo. Andy Ruiz 13. Hola, Andy. Hola, mire, quisiera saber si no has pensado en iniciar los cursos para obtener el permiso de conducir francés. Saludos desde Troyes. A mi esposa y a mí nos encantan tus videos. Andy, saludos hasta Troyes. Y a ti y a tu esposo. La verdad es que yo no lo había considerado ya que vivía cerca de París. Y como sabemos, en París no es una buena idea tener coche porque es simplemente un problema. No hay estacionamiento, no hay lugar, ni mucho menos. Al yo vivir allá, yo no necesitaba ningún tipo de transporte más que el público. Entonces, ahora que estoy en el sur de Francia, me doy cuenta que si tuviera coche, todo sería mejor. Es complicado obtener la licencia de conducir francesa. Es muy complicado y caro, pero en algún punto lo voy a hacer. Ahora, no lo he considerado, pero Marc lo tengo atrás y me dice que lo saque, que lo saque, que lo saque. Y creo que próximamente lo voy a sacar. Así que, Andy, si tú ya pasaste por eso o vas a pasar por esa situación, agradezco tus consejos. Chao. Granados Bárbara, en una palabra describe París. Marc, en solo una palabra describe París. ¿Qué palabra le pondrías? Estrés, estrés. Es lo que representa nada más París para ti. Es complicado, ¿verdad? Luis Mi Cris me dice, ser youtuber es tu profesión. ¿No te gustaría aprender algo que te beneficie y que sea importante en tu vida? Yo creo que una persona, si pasa a mejor vida, al menos aprende algo beneficioso en su vida. Bueno, la última parte no entiendo muy bien porque es como una pregunta, pero... Bueno, no sé si realmente ser youtuber es mi profesión. No sé si eso es mi profesión. Pero por lo menos puedo llamarle que es lo que ahora hago y que me hace feliz. No sé cuál es mi profesión porque siempre he cambiado de trabajo, si es a lo que te refieres. Entonces, más bien yo diría que mi profesión es ser feliz. Yo hago lo que me hace feliz en ese momento. Que si me gustaría aprender algo que te beneficie y que sea importante en tu vida. Eso es importante en mi vida porque por el momento me hace feliz. Y que aprendo, aprendo todos los días constantemente porque yo no sabía hacer videos, por ejemplo. Yo no sabía editar, yo no sabía grabar de cierta manera. Y lo he aprendido en el momento que yo quise compartirles algo a ustedes. En el momento que yo quise darles un mensaje. Aprendo todo el tiempo y constantemente si es a lo que te refieres. Que si me gusta aprender, claro que me gusta aprender. Creo que a toda la gente le gusta aprender. Es algo humano. Esa es la respuesta que tengo que compartir contigo, Luis, mi Cris. Luis BS198 dice, regresarías a Estados Unidos. Hola Luis, ¿qué tal? Saludos. A Estados Unidos yo creo que yo regresaría a visitar a mi familia. Y posiblemente a visitar una que otra reserva natural. Pero sí te puedo decir que no está en mi top número 10 ni 20 de países a visitar. Mexican in USA. ¿Supiste por qué estaba la máquina de coser en el bar mexicana en Estados Unidos? No, no tengo la respuesta. Eso fue algo muy raro. Es el tipo de cosas que te puedes topar en París y que simplemente no tienen respuesta. No entiendo por qué ese señor tenía su máquina de coser dentro del bar. Estaba cortando la pizza con sus tijeras. Fue un momento muy raro. Las personas de las que no saben de lo que hablo, aquí les voy a poner el video. Y véanlo completo porque van a ver una escena súper rara en París. Que como la mexicana de Estados Unidos, como yo, no tenemos respuesta. Y creo que moriremos con la pregunta en la cabeza. Vania Fonseca me pregunta, ¿a la hora de comer ya limpias el plato con el pan al purito estilo francés? Y sí, sí lo hago, sí lo hago. Me encanta el tipo de salsas que hacen en Francia. Entonces, pues al final sí limpio ahí mi plato con el baguette. Tiene un nombre. ¿Cómo se llama, Mark? Cuando están comiendo que agarran el pan y limpian el plato. Sousi. Ah, Sousi. ¿Dónde vives actualmente? Porque vi que te has mudado varias veces. Actualmente vivo en un pueblo que se llama Palabas-le-Fleu. No me he mudado varias veces. De hecho, de donde vivía cerca de París es la única vez que me he mudado. Habíamos estado buscando departamentos porque donde vivimos es una estación balnearia. Y nosotros tenemos un contrato hasta junio. Ya que en el verano pues rentan por semana y es mucho más caro. Ya que obviamente los señores se hacen negocio de ese departamento. Pero los señores ya nos dijeron, están contentos con nosotros. Que somos una pareja muy discreta y les caímos bien. Entonces nos extendieron el contrato y ya nos vamos a poder quedar por ahí. Por lo menos este año y ya dejamos la búsqueda de departamentos. Pero bueno, no nos hemos estado moviendo. Solamente fue una vez y estábamos buscando departamentos. Yo creo que por eso pensaste que nos habíamos estado mudando muchas veces. Pero ahora vivo en Palabas-le-Fleu. Llamas 5064. Hola, Llamas. Me pregunta, ¿en qué estás trabajando ahora? Ahora solamente estoy trabajando, haciendo mis videos. No tengo ningún trabajo, ningún contrato en alguna empresa ni mucho menos. Yo estoy dada de alta como independiente. Esto es lo único que hago, hacer videos por el momento. La siguiente pregunta es de Luz LH125. Hola, Luz. Abrazos. Dice, hola, María. Saludos desde Rosarito, Baja California, México. He escuchado sobre el síndrome de París. Sabemos que París es una ciudad mágica, hermosa. Y bueno, París es París. Pero se dice que cuando llegas allá no es lo que habías imaginado en algunos casos. Nos podías contar un poco sobre eso en tu experiencia, si es verdad o no. Es completamente verdad. Porque la publicidad en la televisión todo el tiempo nos habla de lo bonito que es París. De lo increíble que es París. Y lo cual es cierto porque París es increíble, es bonito. Hay muchas cosas bonitas de París. Yo sí recuerdo la primera vez que fui a París lo encontré muy sucio. Recuerdo que llegué por Saint-Michel-Notre-Dame y salí del metro. Y cuando llegué vi muchísimas colillas de cigarros. Pero bueno, yo estaba tan emocionada que eso lo ignoré y estaba enfocándome nada más en lo bonito. Aparte que yo venía de Chicago y no es por nada, pero Estados Unidos, sobre todo en las áreas del centro, es muy, muy limpio, grande. Y al llegar a París y sentí que era sucio y pequeño. Y huele muy feo, Ana, el metro. Y huele feo también, exactamente. Yo nunca creí que París fuera de esta manera y sí, sí me pasó. Y eso es el síndrome de París, ¿no? Y a algunas personas les afecta muchísimo, como a los japoneses. Que yo ya les hice un video acerca de este síndrome que por aquí se los voy a compartir. Si no lo han visto, porque está muy bueno. Y sí, sí es verdad, París tiene un lado muy oscuro del que nadie habla y que está ahí presente constantemente. Shasha Ferry. Shasha, hola. Dice, por el trabajo de tu esposo es necesario que vivan en París o podrían vivir en otro país sin que cambie de empleo. ¿En qué otro país vivirían? El trabajo de Marc le permite que se pueda mover de ciudad, incluso de país, pero tiene o tienen que estar conscientes que su trabajo comienza desde el aeropuerto de París. Entonces, si tú decides, por ejemplo, vivir en Sudáfrica, pues antes de ir a trabajar tienes que tomar un vuelo de 11 horas para llegar a París y de ahí comenzar a trabajar. Tu trabajo no te lo impide, pero ya tú verás la calidad de vida que quieres llevar. Por ejemplo, nosotros ahora vivimos en el sur de Francia y Marc ahí toma un vuelo que lo lleva hasta el aeropuerto de París, donde él comienza a trabajar. Es posible, implica muchísima organización, pero pues es posible. Sí, sí es posible. Marta Muñoz. Marta Muñoz, saludo, te da apellidas Muñoz como yo. La familia. La familia. ¿Cómo le haces para no extrañar tanto a Marc cuando no se ven por un periodo largo de tiempo? Gracias y saludos. No, amiga, déjate cuento que yo descanso cuando Marc no está. ¿Es una amante o qué? ¿Es una amante? No, no, no. La verdad es que después de ya cinco años de relación, de estar juntos, creo que ya estoy acostumbrada y Marc no se va por periodos larguísimos de tiempo. Yo creo que lo máximo son como cinco días, ¿no? Se va a lo máximo cinco días a trabajar entre tres y cinco días. La verdad se me pasa rapidísimo porque mientras Marc se va, yo me dedico a grabar uno o dos videos y los otros días a editarlos y a subirlos, ir a tomar unas fotos. Entonces me da tiempo perfecto para yo trabajar en lo que me guste. Cuando llega Marc, me desaparezco del internet, me desaparezco de las redes sociales y me la paso con él. Creo que ya estoy acostumbrada al final de su trabajo y tampoco nos torturamos por el hecho de que no estamos pegados todo el tiempo. Y la última pregunta que voy a responder en este video porque creo que se hizo demasiado largo. Flesh of Elegance me pregunta qué nombre le gustaría llamar a sus hijos. Saludos. Ni siquiera sé. No sé qué nombre le pondríamos, pero hay un nombre que a mí me gusta, pero yo sé que a Marc le gustaría, aparte es italiano, que se llama Giorgio. A mí me gusta Giorgio. ¿Giorgio? Ah, qué feo. Yo sabía. O sea, no sé por qué a mí me gusta Giorgio, pero... Yo sé una chica Carmen. Carmen, ¿de verdad? Sí. ¿Estás bromeando de verdad? No, de verdad. ¿Te gusta Carmen en español? ¿Por qué somos en playa del Carmen, de verdad? Sí, pero me gusta este nombre Carmen. A Marc le gusta Carmen, háganme el favor. Carmelita. Ay, no, se escucha bien feo. Carmelita. Discúlpenme si hay una Carmen por ahí, pero no me gusta. No, Carmen, sí. Carmen, pero niña Carmen, Carmencita. No, no sé, no me gusta. Caramel. Caramel. A mí me gustaba antes Maya, pero ya se puso de moda y como que no... Lo que sí no haría es poner un nombre de moda. Eso sí lo evitaría. Y tendría que ser un nombre que fuera pronunciable en los dos países, en Francia y en México, para la familia de Marc y mi familia, que sea fácil de pronunciar. Mireia. No. Bueno, Mireia te diré que es exhaustico en Francia. A los franceses les gusta como se escucha Mireia, pues en español Mireia. Porque Mireia, ¿no les gusta? No sé qué difícil pregunta, pero en el momento se enterarán. Y bueno, vuelvo con la pregunta de definir París en una sola palabra. Me tiene pensando literal, literal desde hace una hora yo creo. Y no encuentro la palabra precisa porque había pensado en moda, sueño, magia, na, 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 na. Pero eso es solo hablar de lo bonito de París. Y la verdad es que París tiene una sombra gigante detrás que no podemos ignorar. Entonces, claro, para los turistas y si queremos ver nada más lo bonito, pues sí sería un sueño. Pero aquí alguien en internet me pasó una palabra que nunca se me hubiera ocurrido porque creo que no la conocía. Y creo que esto define muy bien París, que sería la palabra ecléctico. Significa que abarca todo sin definirse por una sola opción en específico. No dando más peso a una opción que otra ni tampoco a ninguna de las palabras posibles. ¡Ándale! Es todo. Entonces siento que París es todo. Es un filtro enorme en este planeta donde todo existe y todo es posible. Gracias, Bambucha. Creo que sería ecléctico. Y de todos modos yo continuaré pensando y quiero sacar mi propia palabra. Se las compartiré por ahí por Instagram, yo creo, si la llego a encontrar. Porque me dejó pensando muchísimo. Así que, bueno amigos, este fue todo por el video del día de hoy. Estamos viendo para el próximo video. Y bueno, ¡chao!